El pasado miércoles, primero de marzo, se presentó un hecho bien particular que tiene como principal protagonista al portero barranqueño de Atlético Nacional, Kevin Mier. Retomemos hacia el 28 de febrero, ya que ese día, quien fue el scounted del Totem Hotsport, el señor Jeff Better, desde el programa primer toque del medio, Winsport+, dio unas declaraciones sobre el guardameta oriundo del distrito a quien lo estuvo siguiendo cuando Nacional derrotó tres goles por uno al Atlético Huila por Liga Betplay. Pero, como todas declaraciones, llega a cualquier rincón del mundo, llegaron hacia territorio inglés. Estas mismas no cayeron bien para Fabricio Batarici, director general del fútbol de la institución, a quien desde las directivas del club londinense le llamaron la atención por dichas repercusiones. Causando dos días después, de forma inmediata, el despido del funcionario de scouting, Jeff Better. Suceso que esperemos que no repercuta en el nivel de nuestro barranqueño Kevin, quien tiene un gran potencial para competir contra sus demás colegas desde su posición de guardameta. A quien, desde Enlace Televisión, le enviamos muchos éxitos en su carrera profesional y que en el futuro mediante, se logre consolidar como uno de los mejores porteros del fútbol nacional e internacional. Condición Internacional Condición Internacional